¿Quién piensa en el bolsillo de nosotros? Que todos los días tenemos que pagar 20 pesos la combi. De ida nomás para el centro. ¿No piensan en nosotros también? Nos están sacando la plata. Vivimos ya lejos, caminando. ¿Cuántas veces me he tenido que ir con mi marido del barrio? Es una impotencia terrible que le da a uno. Hoy día hemos venido por nosotros, por los vecinos, a reclamar algo que nos corresponde. A apoyarlo a los choferes. Es que nadie le da una solución también. Nadie se hace cargo. Todos se lavan las manos. Yo tengo una impotencia terrible por esto. No puede ser que todos los días uno tenga que pagar 20 pesos la combi. ¿Tienes que pagar 20 pesos en una trafi? ¿Cuánto tendría que pagar en un auto si implementan el taxi colectivo? Eso hay que estudiarlo. Es una cuestión técnica que hay que estudiarla. No, pero si 20 pagas en una trafi, 40 vas a pagar en un auto. ¿O no? ¿O vas a pagar 20 pesos? ¿Va a ser redituable? Bueno, eso hay que hacer el estudio. Ahí acá hay el estudio. No, te cierran los números por ningún lado. Van a ser invitados todos a participar y a ser escuchados. Y ustedes tienen la experiencia desde ya. Aprovechando esta reunión, le hacemos entrega de un petitorio de las cuatro cooperativas de RME, en la cual estamos en desacuerdo con el sistema de implementar. ¿Bien? ¿Bien? Pero los vamos a citar para que nos expliquen también por qué es la razón. Obviamente, estaremos presentes. ¿Te has sentido? Sí, fulano dijo que desde ya no lo van a... Bueno, pero dame las razones. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué te parece? No sirve para nada. ¿Se puede mejorar? ¿Qué sé yo? Todo eso está por hablar. Yo creo que la primera razón que hoy tenemos nosotros es que está fuera de lugar, porque nosotros estamos peleando por nuestra falta de trabajo. Ustedes quieren implementar algo que nos dejan sin trabajo a nosotros. Lo primero es fuera de lugar. No es así eso. Y sí, porque a nosotros no nos dan ni una solución de trabajo. ¿Con eso qué va a hacer? Distinto hubiese sido que ustedes digan, vamos a llamar a las partes, vamos a solucionar su caso, y después tratamos el proyecto de taxi colectivo, es otra cosa. Entonces vos querés meter colectivos, taxi colectivo, remise y taxi. Si no hay demanda para eso. Quizás no se aplique. Se puede ponerlo en seis meses, se puede aprobar y no se aplique nunca. Es que no hay demanda. Depende de la necesidad. Si no hay demanda, no se va a aplicar. ¿Hace cuánto tenés el proyecto? Desde febrero. ¿Y por qué no nos llamaste antes a los taxistas, a los remiseros o a los colectiveros? Que esperamos que pase esto. ¿Por qué no nos llamaste antes para asesorarte? Para consultarle a alguien que anda en la calle. Porque vos no andás en la calle, amigo. Vos tampoco andás en la calle todo el día. Se les debería caer la cara de vergüenza. ¿Cómo lo acciona legalmente contra la empresa para solucionar el problema este? Si el municipio tiene herramientas para hacerlo. Puede presentar un recurso de amparo y agarrar y absorber todas las unidades de red para poder dar un servicio de emergencia. Y bueno, ahora ingresó un informe, se inició antes de ayer, el martes, un recurso de amparo para que la justicia autorice al municipio a aplicar el contrato. Me parece que por ahí va a estar la solución. Acá no hay que inventar la pólvora y vamos a hacer como Chile y después dentro de seis meses tiene un quilombo. Acaba de ingresar el informe. Acá no tengo todo, tengo la nota. Sería bueno que en vez de tratar un proyecto que quizás sea bueno o no, traten esto hoy. Pero ese proyecto no se va a tratar. Si pasa, tú vas a estar parlamentario. Cualquier modo. Te levantás a las seis y media de la mañana y te pasás por toda la linier, por toda la Belgrano, Cajal, Zapiola. Te fijás la gente que está esperando los colectivos, los chicos que están esperando para ir al colegio y le preguntás cuál es la solución. Ellos te van a dar la solución. Vos acá sentado no vas a solucionar nada, hermano.